Bueno, vamos a iniciar este día de hoy agradeciéndole a nuestro Señor por un día más de vida, por regalarnos este día más para poder seguir con nuestras obligaciones, con nuestras actividades diarias, de verdad, y agradecerle también por la familia. Vamos a iniciar este tiempo de conversión con la oración, el ayuno y la limosna. Todos juntos iniciamos este día de oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar, vamos a pedir por estas intenciones, para que la paz en todo el mundo, especialmente por los países que sufren el desastre de la guerra, también para que todas las personas vivamos un proceso de conversión moral y espiritual continua por el bien de la sociedad. Para que termine pronto la pandemia y mejoren las condiciones de salud y vida de las personas que más lo necesitan. Este día de hoy Dios nos regala este mensaje, la tierra espera tu ayuda, ella te otorga el aire para respirar desde que naces, el agua para tu sed, el alimento para tu sustento, la casa para protegerte y tú, ¿qué le das en recompensa? ¿Estás contribuyendo para la prosperidad de la tierra que te recibe con los brazos abiertos, permitiéndote el crecimiento y el aprendizaje? No te olvides que la tierra espera tu ayuda. Este día de hoy, con este mensaje, Dios nos invita a que tomamos conciencia del cuidado de nuestro planeta tierra, ya que en ella moramos, tenemos un techo donde vivir, donde poder pasar nuestro descanso con nuestra familia, ¿no es verdad? Pero lamentablemente hoy en día la mayoría de las personas no somos conscientes del bello regalo que tenemos que tenemos y siempre lo hemos tenido desde hace mucho tiempo que es nuestro planeta tierra. Y lamentablemente no le brindamos ese cuidado que necesita, ¿sí? ¿Y cómo se le puede brindar un cuidado a nuestro planeta en este caso? Pues bien, sabemos que nuestras vibraciones, nuestro positivismo se transmite en espíritu también. No lo crean que la tierra también siente esa vibra positiva o negativa. Entonces, tratemos de que nuestros hogares implementemos esa virtud, esa cultura de reciclaje, de cuidar de nuestro planeta, nuestro hogar también, iniciar esa cultura de reciclaje, de rehusar, de toda esa cultura ambientalista, ¿no es verdad? Para poder dar ese un cuidado a nuestro planeta. Sí, entonces eso es lo que nos invita hoy con este mensaje de la mañana. ¿Y cómo son los consejos? ¿Cuáles serían esos consejos para poder cuidar nuestro medio ambiente? Pues en este caso podríamos iniciar con el cuidado o el control del agua que consumimos. Menos papel, desconectar todo, consumir menos plástico, usar transporte público y apagar la luz. Ese sería poder ser el inicio del cuidado ambiental de nuestro planeta. Y bueno, vamos a finalizar esta oración con la oración que Dios nos enseñó. Todos juntos vamos a rezar nuestro Padre Nuestro y el Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Así mismo nuestra Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por último nos despedimos con esta bella oración de nuestra Madre para que nos ilumine, nos guíe, nos dé esa sabiduría en esta jornada de exámenes de supletorio para que todos salgamos con bien y excelente en esta jornada. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y tú como mi buena madre, dame tu bendición. Nos despedimos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.